En la tranquila penumbra de la mañana, Carmen se despertó al aroma reconfortante del café recién hecho que inundaba la cocina. Un ritual matutino que solía ser reconfortante, pero esta vez una inquietud palpable llenaba el aire. Se estiró en la cama, oyendo los sonidos familiares que resonaban en la casa. La ducha zumbando arriba, donde Isabela, su hija de casi doce años, se preparaba para el día y el susurro distante de la televisión en la sala de estar. Buenos días, amor, saludó Carmen al entrar en la cocina, encontrando a Roberto absorto en su portátil, rodeado de papeles. Ah, buenos días, respondió Roberto, aunque su sonrisa parecía más forzada que de costumbre. Cerró rápidamente el portátil, intentando ocultar la preocupación en sus ojos. Espero que hayas dormido bien. El café está listo y justo como te gusta, dijo Carmen mientras servía dos tazas. Pero la tensión entre ellos era palpable. Carmen notó la mirada distante de Roberto y la ansiedad que parecía emanar de él. Pareces cansado. ¿Te quedaste trabajando hasta tarde otra vez? Preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. Sabía que Roberto había estado absorto en el trabajo últimamente, pero algo en su comportamiento sugería que había algo más que no estaba compartiendo. Roberto tomó un sorbo de café antes de responder, sus palabras cuidadosamente elegidas. Sí, solo estoy tratando de cerrar algunos negocios importantes. Sabes, todo para asegurarnos de tener todo lo que necesitamos, dijo con una sonrisa tensa. Pero Carmen sabía que había algo más detrás de esa fachada de normalidad. A lo largo del desayuno, el silencio incómodo colgaba pesadamente entre ellos. Carmen sentía el abismo creciente entre ella y su esposo, una brecha que parecía crecer con cada momento de silencio. Finalmente decidió abordar el asunto directamente. Roberto, sé que algo te está molestando. ¿Por qué no me lo cuentas? Estamos en esto juntos, dijo Carmen, buscando desesperadamente conexión en los ojos de su esposo que evitaban los suyos. Roberto exhaló profundamente, luchando con la decisión de compartir su carga con Carmen. Las deudas, las malas decisiones financieras, el miedo al fracaso, todo pesaba sobre él como una loza. Pero finalmente reunió el coraje para abrirse a su esposa. Carmen, hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz temblorosa. He estado tomando algunas decisiones financieras arriesgadas últimamente y las cosas no han salido como esperaba. Las deudas están empezando a acumularse y no sé cómo vamos a salir de esto. Carmen escuchó en silencio mientras Roberto compartía sus preocupaciones. Aunque la noticia la golpeó con fuerza, sintió un profundo alivio al saber que Roberto finalmente estaba siendo honesto con ella. Juntos, se comprometieron a enfrentar los desafíos financieros que se asesinaban, fortaleciendo su vínculo en medio de la adversidad. Esa mañana, mientras el sol se filtraba por las cortinas entreabiertas, Carmen y Roberto se dieron cuenta de que juntos podrían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. Y así comenzaron un nuevo día en su viaje juntos, fortalecidos por el poder del amor y la honestidad en su matrimonio. Roberto, ¿te sientes bien? Estoy aquí para asegurarme de que tanto tú como Isabela estén bien, susurró Carmen, apretando su mano con ternura, aunque su gesto estaba teñido por la preocupación de los secretos no compartidos que lo atormentaban. Decidida a cambiar el ánimo, Carmen desvió la conversación hacia algo más liviano. Roberto, se acerca el cumpleaños de Isabela. Necesitamos empezar a planificar su fiesta sorpresa. Va a cumplir 12 años. ¿No es asombroso? Parece que fue ayer cuando jugaba con muñecas en el jardín. Una ascensión cálida envolvió el corazón de Carmen al pensar en su hija creciendo, una chispa de felicidad en medio de las preocupaciones diarias. Roberto, intentando ocultar su inquietud, respondió con un entusiasmo fingido. Sí, claro, va a ser genial. Vamos a preparar algo especial para ella este año. Tal vez una fiesta en el jardín con todos sus amigos. Mientras hablaba, Roberto luchaba con la preocupación por los cos de una fiesta que sabía que no podía permitirse. Aunque mantenía una sonrisa, sus ojos reflejaban una sombra de incertidumbre. En ese instante, Isabela irrumpió en la cocina, su cabello largo y rizado flotando mientras se movía, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. Era la personificación misma de la inocencia y la alegría. Hola mamá, hola papá, ¿qué están tramando? Preguntó, su voz rebosante de curiosidad y energía, llenando la habitación. Carmen miró a su hija con ternura. Estábamos hablando sobre la fiesta de cumpleaños que queremos organizar para ti. ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría hacer este año? Preguntó, invitándola a participar en la planificación. Isabela saltó de emoción y corrió a abrazar a Roberto. Me encantaría una fiesta en el jardín con temática de superhéroes porque mi papá es el héroe más grande que conozco. Exclamó, mirando a Roberto con ojos llenos de admiración y amor incondicional. Para Isabela, Roberto era más que un padre. Era un modelo de valentía y fuerza. Aunque ella no conocía las luchas que él enfrentaba lejos de sus ojos, Roberto sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Isabela. Abrazó a su hija, sintiendo el peso de sus expectativas y el amor que ella depositaba en él. Entonces será una fiesta de superhéroes, dijo Roberto con una mezcla de alegría y nostalgia, sabiendo que haría todo lo posible para no decepcionar a esa pequeña que significaba el mundo para él. Carmen observaba con un nudo en la garganta, sintiendo un torbellino de emociones mientras presenciaba la escena frente a ella. Una lágrima se asomaba en la comisura de sus ojos, pero la alegría por ver la conexión entre Isabela y Roberto también iluminaba su rostro. Era como si dos mundos chocaran en su interior, la preocupación por los secretos que pesaban sobre Roberto y la esperanza de un momento de felicidad con su hija. Miremos hacia adelante, Roberto, dijo Carmen, tratando de inyectar algo de ligereza en el ambiente tenso. El cumpleaños de Isabela se acerca rápidamente. Necesitamos empezar a organizar su fiesta sorpresa. ¡12 años ya! ¿Puedes creerlo? Parece que fue ayer cuando jugaba con sus muñecas en el jardín. Una sensación de calidez llenó el corazón de Carmen al pensar en su hija creciendo, un destello de felicidad en medio de las preocupaciones diarias. A su lado, Roberto luchaba por ocultar la ansiedad que lo carcomía. Sí, claro, será grandioso, respondió con un entusiasmo un tanto forzado. Vamos a hacer algo especial para ella este año, quizás una fiesta en el jardín con todos sus amigos. Mientras hablaban, una sombra de preocupación se deslizaba por la mente de Roberto, calculando los gastos de una fiesta que sabía que no podía permitirse. Aunque mantenía una sonrisa en el rostro, sus ojos reflejaban la incertidumbre que lo atormentaba. En ese momento, el timbre sonó repentinamente, interrumpiendo la conversación. Isabela, expectante por su pedido de comida, corrió hacia la puerta con una sonrisa, pero su rostro se transformó al encontrar a su tío Fernando en lugar del repartidor. Sorpresa, llegué antes para tu cumpleaños, anunció Fernando con una sonrisa amplia. No sé si tu madre te dijo que vendría, pero logré tomar unas vacaciones para verlos a todos de nuevo. Es bueno estar aquí, mi querida sobrina. Isabela, cuyo vínculo con Fernando nunca había sido muy sólido, forzó una sonrisa y respondió de manera apagada. Hola tío, no sabía que vendrías tan pronto. Sin esperar más, se giró y subió corriendo las escaleras hacia su habitación, dejando a Fernando un tanto perplejo en la entrada. Roberto y Carmen, que habían seguido a Isabela hasta la puerta, recibieron a Fernando con una cálida bienvenida, tratando de disimular la incomodidad causada por la reacción de su hija. Fernando, qué sorpresa tan agradable. Por favor, entra, dijo Roberto, intentando romper la tensión. Fernando entró con una sonrisa, observando a Carmen cerrar la puerta atrás de él. Parece que Isabela no estaba tan emocionada de verte, pero ya sabes cómo son los adolescentes. Estoy seguro de que pronto se alegrará de que esté aquí. Yo, por mi parte, estoy encantado de verte, comentó, tratando de aligerar el ambiente. Sin embargo, Carmen no estaba convencida por completo. Isabela no suele comportarse así. Subiré a hablar con ella. Necesita entender que ese tipo de actitud no es aceptable, dijo Carmen con determinación, subiendo las escaleras con una mirada de preocupación en su rostro. Mientras Carmen se alejaba, Roberto y Fernando se quedaron en la sala de estar, sumidos en un silencio incómodo. Finalmente, Roberto rompió el silencio. Su curiosidad sobre la repentina visita de Fernando no le permitía quedarse callado por más tiempo. Fernando miró a su alrededor, asegurándose de que Carmen realmente se había ido y que estaban solos. Con un suspiro comenzó a contar su historia, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Bueno, Roberto, sabes cómo la vida nos pone contra la pared a veces y nos obliga a tomar medidas desesperadas, comenzó Fernando, con una confianza autelosa en su tono. Hace poco me vi en una situación complicada financieramente y decidí que era hora de ser un poco creativo para resolver mis problemas. Roberto asintió, interesado en escuchar más sobre la situación de su cuñado, pero con un peso de preocupación en su mirada. Lo que hice fue un poco arriesgado. Lo admito, continuó Fernando, inclinándose más cerca, como si compartiera un secreto. Tomé un seguro de vida en el banco y luego organicé un pequeño accidente en el trabajo. Nada grave, por supuesto, solo lo suficiente para dejarme incapacitado por un tiempo. La confesión de Fernando dejó a Roberto boquiabierto. Admiraba la audacia de su cuñado, pero también estaba lleno de preocupación por las posibles consecuencias de sus acciones. ¿Y no temes las consecuencias de ser descubierto? Preguntó Roberto, con genuino temor por la seguridad de Fernando. Fernando encogió los hombros tratando de aparentar tranquilidad, aunque sus ojos delataban una chispa de ansiedad. A veces, la vida nos obliga a correr riesgos, Roberto. Hasta ahora, ha valido la pena. Respondió con un tono que intentaba transmitir despreocupación. Roberto se sintió abrumado por la revelación de su cuñado. La idea de defraudar a un seguro lo inquietaba profundamente, pero al mismo tiempo comprendía la desesperación que podía llevar a alguien a tomar decisiones extremas. Espero que sepas lo que estás haciendo, Fernando. Manipular esos sistemas puede tener graves consecuencias, advirtió Roberto, con una mezcla de preocupación y advertencia en su voz. Fernando asintió, reconociendo la gravedad de la situación, pero también con una determinación implacable en su mirada. Te sorprendería lo fácil que es si sabes cómo hacerlo. A veces, la vida nos obliga a tomar caminos que nunca imaginamos, dijo, dejando una atmósfera cargada de peligrosas posibilidades en el aire. Roberto se quedó en silencio, procesando la revelación de Fernando. Una parte de él condenaba el acto, pero otra, impulsada por la desesperación de sus propias circunstancias financieras, comenzaba a ver la audacia de Fernando como una posible, aunque peligrosa, solución a sus problemas. Mientras la conversación se deslizaba hacia otros temas menos controvertidos, la idea plantada por Fernando comenzaba a germinar en el pensamiento de Roberto, abriendo puertas que nunca pensó que abriría. Fernando, después de revelar su propio fraude, observó la espaciosa y bien decorada casa de Roberto y Carmen, una contradicción palpable con las preocupaciones financieras de Roberto. —Pareces vivir bien, Roberto. Esta casa es realmente hermosa. ¿Estás tan bien financieramente como parece? Preguntó Fernando, con curiosidad mezclada con una ligera insinuación. Roberto, sintiendo el peso de cada mueble y cuadro como un recordatorio de sus crecientes deudas, suspiró profundamente antes de responder. —Las apariencias engañan, Fernando. —De hecho, estoy pasando por dificultades serias. Habrá momentos en los que un poco de dinero caído del cielo sería más que bienvenido, admitió, revelando la gravedad de su situación con un desespero apenas oculto. Dándose cuenta de la vulnerabilidad de Roberto, Fernando se inclinó hacia adelante con un brillo calculador en los ojos. —Entonces, ¿por qué no consideras hacer lo mismo que yo? —Los bancos siempre están encontrando maneras de quitarnos dinero. Solo estamos recuperando lo que es nuestro por derecho, sugirió, su voz llena de persuasión venenosa, tentando a Roberto con palabras cuidadosamente elegidas. Roberto vaciló, el conflicto interno claro en su rostro. —Pero en nuestra casa solo Carmen tiene un seguro de vida por su trabajo. —Yo no, señaló, con dudas evidentes en su voz. Fernando parecía reconsiderar su sugerencia. —Hombre, no puedes hacer eso con tu esposa bajo ninguna circunstancia. Yo lo hice conmigo mismo porque sabía cómo y cuándo actuar para no lastimarme de verdad. Pero con ella puede ser diferente. No apoyo más esa idea. —Retiro todo lo que dije —dijo, expresando su reticencia y retirándose de la peligrosa propuesta. Roberto asintió a un vacilante. —Necesito pensar. La fiesta de Isabela está cerca y no quiero nada que pueda interferir. —Pero estamos cada vez más sin dinero y no sé qué hacer —admitió. El peso de la decisión presionando su pecho. La sugerencia de Fernando, aunque extrañamente calculada, resonó en la mente de Roberto, tentándolo con una solución rápida pero peligrosa a sus problemas financieros. Fernando tragó saliva, sintiendo el peso de la sugerencia que acababa de hacer. La idea de lastimar a Carmen, incluso levemente, era perturbadora. —¿Y si eso la lastima seriamente? —Me cae bien, Carmen, hermano. Ella parece ser una excelente esposa para ti. —Y si vas a hacer algo así, debes avisarle, sobre todo antes —expresó, con preocupación evidente en su voz. Roberto puso su mano en el hombro de Fernando, tratando de calmarlo con su voz suave y reconfortante. —Yo me encargo de eso, Fernando. Puedo decirle que tenga cuidado en la carretera, que no corra. Ella no puede saber del plan. —Ah, claro, si se entera, podría arruinarlo todo. —Tú y yo sabemos que las mujeres no entienden completamente las finanzas de la familia. —No necesitan saber eso, agregó, con un tono de complicidad. Fernando, con el corazón apesadumbrado, no sabía qué decir a su hermano, así que lo miró a los ojos y le suplicó. —Hermano, por favor, no hagas ninguna tontería. Confío en que dejarás esto de lado y encontrarás una mejor manera de manejar tus deudas. La conversación llegó a su fin y ambos subieron a dormir. Fernando se dirigió hacia la habitación de invitados, mientras que Roberto se acostó esa noche mirando al techo oscuro con el silencio de la casa pesando a su alrededor. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, una tentación sombría que lo mantenía despierto, rumiando la moralidad de sus pensamientos. Sabía que el dinero era crucial para mantener la fachada de una vida perfecta, pero la idea de herir a Carmen, aunque fuera levemente, era abominable. —¿Ella siempre va despacio? —se preguntaba Roberto a sí mismo, intentando convencer a su conciencia de que el riesgo de un desastre grave era mínimo. Lo máximo que podría pasar sería un pequeño accidente, quizás algunos rasguños y contusiones, suficiente para activar el seguro sin causar un daño real. —Ella estará segura y nosotros estaremos libres de las deudas —se decía, aunque una parte de él se encogía, sabiendo que estaba cruzando una línea que nunca imaginó que cruzaría. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando la casa cobró vida con los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Isabela. Roberto descendió las escaleras con una sonrisa forzada, tratando de ocultar las tormentas que azotaban su interior. Isabela corría de un lado a otro. Su entusiasmo juvenil llenaba el espacio con risas y planes grandiosos para su día especial. —¡Papá, ¿crees que a todos les gustará la fiesta? ¡Estoy tan emocionada! —exclamó, agarrando el brazo de Roberto, sus ojos llenos de pura alegría y anticipación. El corazón de Roberto se apretó al ver a su hija tan feliz, consciente del oscuro secreto que llevaba. —¡Por supuesto, querida! ¡Será una fiesta maravillosa! ¡Te lo mereces todo y más! —respondió, abrazándola con ternura mientras luchaba con sus propios demonios internos. En ese momento, Carmen entró en la sala. Sus ojos brillaban a ver a su hija tan animada. Se acercó a Roberto, dándole un beso rápido. —¿Cómo van los preparativos? ¿Necesitas ayuda con algo? —preguntó, su voz llena de cariño y preocupación. Roberto trató de mantener la ligereza en la conversación mientras su mente se desviaba por caminos oscuros y misteriosos. —Todo bajo control, amor. Está todo perfecto. Como debería ser. —¿Sabes que no tienes absolutamente nada de qué preocuparte? —aseguró, aunque su voz temblaba ligeramente. Mientras Carmen e Isabela discutían detalles de la decoración, Fernando bajó las escaleras con pasos cautelosos. Se acercó a Roberto con una expresión seria y preocupada. —Roberto, ¿podemos hablar un minuto? —Pero tiene que ser en privado —pidió en un tono bajo. Los dos hombres se retiraron al despacho de Roberto, un espacio aislado y silencioso alejado de las festividades. Una vez allí, Fernando cerró la puerta y enfrentó a Roberto con determinación. —He estado pensando en tu plan y creo que estás cometiendo un error. El riesgo es demasiado alto y no quiero que tú o Carmen terminen en una situación peor —expresó con firmeza. Roberto escuchó en silencio, su rostro impasible, mientras una lucha se desplegaba dentro de él. —Tal vez tengas razón, Fernando. Es mejor no arriesgarnos —concedió—, aunque en su interior las ruedas de su mente aún giraban a toda velocidad. La decisión estaba tomada. Al regresar a la sala de estar, Roberto encontró a Carmen conversando animadamente con Isabela sobre los detalles finales de la fiesta. Se acercó, intentando mantener la expresión despreocupada, aunque cada paso estaba cargado con la gravedad de sus intenciones ocultas. —Carmen, ¿has revisado tu seguro de vida recientemente? ¿Está todo al día? —preguntó casualmente, sus ojos buscando cualquier detalle que pudiera usar. Carmen, sorprendida por la repentina preocupación de Roberto por el seguro, lo miró con curiosidad. Roberto forzó una risa, tratando de disimular la tensión en su voz. —Sólo quería asegurarme de que te cuidas. ¿Sabes que te necesitamos por aquí, ¿verdad? —No solo por el seguro —bromeó, aunque su mirada revelaba una preocupación mucho más profunda. Carmen soltó una risita, sacudiendo la cabeza con alivio. —No te preocupes, estoy bien. Ah, y hablando de eso, la pastelera ya comenzó a hacer el pastel de Isabela. —¿Puedo ir a recogerlo mañana, que es su cumpleaños? —Así hago el pago y queda todo listo para la celebración. Fernando, quien estaba siguiendo la conversación de cerca, intervino rápidamente. —Puedo ir a recoger el pastel por ti, Carmen. Sería un placer ayudar y te ahorraría el viaje hasta allá. Así ustedes podrían enfocarse más en la organización del espacio de la fiesta. Solo pídemelo y yo voy. Sin embargo, Roberto interrumpió antes de que Carmen pudiera responder. —Mejor no, Fernando. La pastelera conoce bien a Carmen y podría extrañarse con un rostro desconocido. No queremos confusiones o un viaje perdido, ¿verdad? Su voz era firme, un poco más áspera de lo que pretendía, y todos en la sala notaron la leve tensión en el aire. Carmen y Fernando estuvieron de acuerdo, un poco confundidos por la insistencia de Roberto, pero aceptaron su lógica. —Está bien, yo iré —dijo Carmen, su atención ya volviendo a los preparativos de la fiesta, mientras la conversación fluía nuevamente hacia temas más ligeros. Roberto sentía la urgencia pulsando en sus venas. Aprovechando un momento en que todos estaban distraídos, se disculpó discretamente y se dirigió al garaje, con un plan sombrío completamente formado en su mente. En el garaje, Roberto cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que nadie lo siguiera. El coche de Carmen estaba estacionado tranquilamente, superficie brillando bajo la tenue luz de la lámpara colgante. Cada paso resonaba como un eco en su conciencia mientras se acercaba al vehículo. Abrió el capó con manos temblorosas, la realidad de sus acciones pesando en sus hombros. Roberto sabía exactamente qué hacer, ya que había investigado previamente cómo sabotear los frenos de un coche. Localizó la línea de freno, una manguera que transportaba el fluido vital para el mecanismo de frenado. Con un pequeño ajuste, podría hacer que el fluido se drenara lentamente, reduciendo la eficacia de los frenos hasta que se volvieran inútiles. Cada gota que caía al suelo del garaje era un recordatorio del peligro que estaba creando. Terminado el ajuste, Roberto cerró el capó y dio un paso atrás, observando la obra que acababa de concluir. La duda y el miedo se mezclaban con la resolución en su corazón. Ella va despacio, estará bien, repetía para sí mismo, intentando aplacar la culpa que comenzaba a consumirlo. Con el corazón pesado, limpió las herramientas y guardó todo cuidadosamente, asegurándose de no dejar rastros de su intervención. El día del cumpleaños de Isabela amaneció brillante y soleado, un contraste llamativo con la tormenta que se formaba en el corazón de Roberto. Carmen, radiante y llena de energía, se preparaba para salir a buscar el pastel de la fiesta. Con una sonrisa, se inclinó para abrazar a Isabela, quien la miraba con ojos llenos de admiración y emoción. —Voy a ver el pastel ahora, querida. Sé paciente. Pronto también podrás verlo, dijo Carmen, su voz dulce y tranquilizadora. Isabela, incapaz de contener su entusiasmo, saltaba en su lugar. —¿Puedo ir contigo, mamá, por favor? —Estoy muy ansiosa por ver el pastel de superhéroes de mi fiesta de cumpleaños de 12 años. —No puedo esperar más, rogó, sosteniendo la mano de Carmen con esperanza. Roberto, observando la escena, sintió una punzada de dolor en el pecho al pensar en lo que estaba por venir. Intervino rápidamente, su voz firme pero gentil. —Isabela, es mejor que te quedes aquí todavía. —Tenemos muchos preparativos para la fiesta y puedes ayudar al tío Fernando mientras tu madre trae el pastel, dijo, persuadiendo a su hija con una sonrisa alentadora. A regañadientes, Isabela aceptó y Carmen se despidió, saliendo por la puerta con el corazón pesado. Roberto observó por la ventana mientras ella entraba en el coche y partía. A solo unas cuadras de distancia ocurrió lo inimaginable. El coche de Carmen, con los frenos saboteados, no respondió a tiempo y colisionó con un poste al borde de la carretera. La noticia del accidente llegó a Roberto a través de una llamada frenética de un peatón que presenció lo ocurrido. Su voz temblorosa al teléfono fue el catalizador que hizo que el mundo de Roberto se desmoronara. —Señor, hubo un accidente. Su esposa está en el hospital y necesitamos que venga aquí, dijeron. Tan pronto como colgó, Roberto se sintió desmoronarse por dentro, informó a Fernando e Isabela y juntos se apresuraron al hospital en el otro coche de la familia. Durante el viaje, el silencio era pesado, cargado de tensión y miedo. Al llegar al hospital, fueron recibidos por la doctora Lucía Reyes, quien los guió a través de los pasillos blancos hasta una sala de espera. —Carmen está estable, pero tengo malas noticias —comenzó la doctora. —No podrá caminar. La lesión en la columna fue grave. —Las palabras de la doctora Reyes cayeron como un golpe, dejando a todos atónitos. Mientras Isabela lloraba abrazada por Fernando, Roberto luchaba con sus sentimientos encontrados. Por un lado, estaba desolado por la condición de Carmen. Por otro, la conciencia de que la indemnización del seguro ahora sería una cantidad sustancialmente mayor debido a la gravedad del accidente le traía un alivio perverso. —Nunca quiso que esto sucediera —pensaba, tratando de convencerse de que sus intenciones no eran tan sombrías. Mirando a Roberto, Fernando sentía una mezcla de desconfianza y repulsión. —¿Cómo pudo arriesgar tanto? —Sólo puede haber sido acto de Roberto. —No es posible tanta coincidencia —pensaba horrorizado. Con la disposición de Roberto de poner a Carmen en peligro por dinero, Fernando no podía evitar sentirse consternado. Tan pronto como recibieron permiso para visitar a Carmen, entraron en la habitación del hospital donde ella estaba acostada, pálida pero consciente. Roberto se acercó a la cama, sosteniendo su mano con delicadeza. —Carmen, mi amor, ¿cómo te sientes? Su voz era un susurro tembloroso. Carmen sonrió débilmente, tratando de ofrecer algún consuelo a los presentes, a pesar de su propio dolor. —Estoy bien, considerando las circunstancias. No se preocupen tanto, me recuperaré. Lo siento por haber arruinado tu cumpleaños, mi hija —dijo. —Isabela, aún sollozando, se acercó y sostuvo la otra mano de su madre. —Mamá, estoy aquí. Ayudaré en lo que sea necesario para que mejores —dijo la niña, su voz ahogada por la emoción. Carmen apretó la mano de Isabela, agradecida por la presencia reconfortante de su hija, un punto de luz en medio de su propia confusión y dolor. Mientras la familia compartía ese momento de vulnerabilidad y apoyo mutuo, Roberto miraba a Carmen, luchando con la culpa que lo consumía por dentro. Sabía que las próximas semanas serían desafiantes. Y mientras se prometía a sí mismo cuidar de Carmen e Isabela, una parte de su mente ya calculaba los próximos pasos para contactar a la aseguradora, un plan que mantenía oculto incluso de su propia conciencia moral. El regreso a casa de Carmen fue una mezcla de alivio y desafío. A pesar de su espíritu resiliente, la realidad de depender de muletas y pronto de una silla de ruedas pesaba sobre ella como una nube oscura. Cuando finalmente llegó la silla de ruedas, Carmen la enfrentó como un símbolo tanto de su nueva limitación como de su determinación para adaptarse y superar. Sin embargo, mientras luchaba para aceptar su nueva realidad, comenzó a percibir cambios sutiles en el comportamiento de Roberto, cuya culpa y malestar se hacían cada vez más evidentes. Roberto, por su parte, se sentía cada vez más atrapado en una red de mentiras que él mismo había tejido. El peso de la culpa lo corroía y crecía silenciosamente, como una grieta que se ensancha lentamente amenazando en cualquier momento la superficie de normalidad que intentaban mantener. ¿Estás bien, mi amor? Ella preguntó en un día específico donde él parecía estar aún más callado, pero no recibió ninguna respuesta del hombre que parecía pensar mucho. Una tarde, mientras la casa estaba envuelta en una quietud tensa, Roberto se levantó de repente del sofá donde había estado sentado, perdido en sus pensamientos sombríos. «Necesito salir rápido para resolver una cosa», anunció, evitando la mirada de Carmen. La falta de detalles y la prisa inusual solo añadieron otra capa de sospecha a los pensamientos ya turbios de Carmen. Roberto se dirigió al banco con un único objetivo en mente. Retirar una cantidad significativa del seguro de vida que había sido liberado tras el accidente de Carmen. Al llegar al banco, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y urgencia. Presentó los documentos necesarios con manos que temblaban ligeramente, intentando no pensar en las implicaciones morales de sus actos. El empleado del banco, sin sospechar nada, procesó la transacción y en pocos minutos, Roberto estaba de vuelta en su coche, con un sobre conteniendo una suma que, aunque resolvía muchos de sus problemas financieros, pesaba en su conciencia como plomo. Se permitió unos momentos para respirar hondo, intentando calmar la tormenta emocional que lo consumía. Sabía que ese dinero era la clave para una nueva estabilidad financiera, pero no podía negar el costo humano de cómo había llegado hasta allí. Con una decisión amarga firmada en su corazón, Roberto arrancó el coche y condujo lejos de la ciudad, de su casa y de la vida que conocía. Viajó sin destino por horas hasta que la realidad de su situación comenzó a establecerse en una ciudad desconocida. Detuvo el coche y respiró hondo, intentando calmarse y pensar racionalmente. Con parte del dinero, pagó todas las deudas que estaban a su nombre, liberándose al menos de esa parte de su carga. Luego, Roberto buscó un lugar para quedarse. Encontró un pequeño apartamento amueblado disponible para alquilar de inmediato y decidió que sería su nuevo hogar. Mientras firmaba el contrato de alquiler, descubrió que la misma inmobiliaria estaba buscando un corredor. Movido por la necesidad de mantener cierta normalidad y quizás redimirse de alguna manera, se postuló para el puesto. Durante la entrevista, Roberto se presentó como un hombre de negocios experimentado buscando una nueva oportunidad tras un cambio de vida no planeado. El gerente, impresionado con su currículum y su articulación, le ofreció el empleo el mismo día. Han pasado tres días desde que Roberto tomó la decisión de dejar todo atrás. Carmen experimentaba la ausencia de Roberto como un hueco doloroso. Con cada día que pasaba sin noticias de él, la preocupación crecía en su corazón. Fernando, que solía venir a ver cómo estaba, encontró a Carmen en un estado de ansiedad creciente. Fernando, ¿estás seguro de que no tienes idea de dónde está Roberto? Han pasado tres días. No responde al teléfono ni a los mensajes. Estoy empezando a estar realmente preocupada, expresó Carmen, su voz cargada de miedo y confusión. Fernando, sintiéndose incómodo y culpable por lo que sabía, intentó ofrecer algo de consuelo. Carmen, yo no sé exactamente dónde está, pero Roberto es un hombre inteligente y capaz. Estoy seguro de que está bien. Tal vez solo necesite un tiempo para pensar y despejar su mente, dijo, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Carmen lo miró, deseando creer en las palabras de Fernando, pero una parte de ella sabía que algo estaba mal. La incertidumbre y el miedo crecían dentro de ella mientras se preguntaba cuánto conocía verdaderamente al hombre con el que había compartido su vida. A medida que pasaban las semanas y se convertían en meses, la ausencia de Roberto se volvía como un fantasma que acechaba cada rincón de la casa. Isabela, que antes mostraba mucha alegría y entusiasmo, se encontraba ahora visiblemente deprimida. La falta de su padre empañaba sus días. Carmen, confinada a la silla de ruedas, sentía cada día más el peso de la traición y el abandono, pero se mantenía fuerte por su hija aunque su propio corazón estuviera hecho pedazos. En una tarde particularmente difícil, donde el silencio parecía más pesado, Carmen llamó a Fernando a la cocina para hablar. Isabela está muy triste, Fernando, y yo ya no sé qué hacer. Roberto, él realmente no va a volver, ¿verdad? No me dejas llamar a la policía para buscarlo, dijo. Su pregunta más una afirmación que una duda, una aceptación dolorosa de su nueva realidad. Fernando, que había estado al lado de Carmen e Isabela desde la desaparición de Roberto, se sentía dividido entre la lealtad a su amigo y el deseo de proteger a ambas de las verdades más duras. Carmen, sé que es difícil, pero necesitamos encontrar una manera de seguir adelante por el bien de Isabela, dijo, tratando de suavizar la dureza de sus palabras con un tono de cuidado y preocupación. ¿Qué tal si hacemos algo especial para ella? Tal vez un cumpleaños atrasado, un picnic en uno de los parques locales. Podría ayudar a levantar su ánimo, sugirió Fernando. Carmen consideró la idea de Fernando. La idea de hacer algo normal, como un picnic, parecía un rayo de esperanza en medio del torbellino emocional que vivían. Eso suena como una hermosa idea, Fernando. Hagámoslo. Isabela merece algo feliz, algo para distraerse de todo esto, concordó Carmen, permitiéndose una sonrisa frágil, la primera en muchas semanas. Los preparativos para el picnic comenzaron con una energía renovada, casi como si al organizar ese evento Carmen y Fernando pudieran de alguna manera compensar la ausencia de Roberto. El día del picnic, Fernando y Carmen sorprendieron a Isabela con la noticia. Cuando decidió partir, el pequeño apartamento que alquiló se convirtió en su refugio solitario. Cada día Roberto se encontraba más atrapado en un torbellino de recuerdos dolorosos y anhelos no cumplidos. Acostado en la cama, mirando el techo, era asaltado por olas de arpentimiento y añoranza. Unos tres meses después de su desaparición, en una tarde tranquila mientras Isabela estaba en la escuela, Carmen y Fernando se encontraron en la terraza, un lugar que se había convertido en el epicentro de sus conversaciones más íntimas. Fernando observaba a Carmen, cuya expresión reflejaba su tristeza al mencionar a Roberto. Fernando, no puedo entender por qué Roberto haría esto, por qué nos dejaría así. Carmen dejó salir el dolor evidente en su voz mientras buscaba desesperadamente respuestas. Fernando, sintiéndose incómodo, sabía que era hora de revelar la verdad. Carmen, necesito contarte algo sobre Roberto, algo que debería haber dicho antes, comenzó, vacilante. Carmen lo miró, una sensación de inquietud creciendo dentro de ella. ¿Qué es, Fernando? Sabes que puedes contarme cualquier cosa, por difícil que sea. Puedo soportarlo, dijo con determinación. Fernando respiró profundamente antes de continuar. Cuando Roberto y yo hablamos por última vez antes de que desapareciera, hice una broma estúpida sobre cómo había conseguido dinero fácil con el seguro, dando un golpe al banco. Nunca imaginé que lo tomaría en serio, pero ahora, pensándolo bien, creo que hizo algo terrible con eso. Fernando, planeó un accidente para conseguir el dinero de tu seguro de vida y sospecho que huyó después de conseguir el dinero, reveló, con la voz cargada de culpa y arrepentimiento. Carmen sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La traición y el miedo se mezclaban con la ira al saber que Fernando había inspirado a Roberto a cometer tal acto. ¿Cómo pudiste guardarte eso? Eso podría explicar tantas cosas, dijo ella con la voz temblorosa de emoción. Fernando bajó la cabeza avergonzado. Nunca pensé que tendría que decírtelo. Estaba equivocado. Muy equivocado. Debería haber hablado antes. Perdóname, por favor. Nunca quise verte herida al descubrir esto, así que acabé guardándolo para mí mismo de manera egoísta, admitió con pesar. Después de algunos momentos de silencio, Carmen finalmente habló, su voz más calmada pero aún cargada de tristeza. Entiendo, Fernando. Te perdono. Pero necesitamos saber dónde podría estar ahora, dijo con determinación. Fernando reflexionó por un momento antes de responder. Creo que podría haber vuelto a nuestra ciudad natal. Es un lugar donde siempre se sintió seguro y ahora debe estar sintiéndose más en peligro que nunca, dijo con reluctancia. Carmen miró al jardín donde los recuerdos de días más felices aún danzaban al viento. No voy a ir tras él, al menos no por ahora. Necesito pensar en lo que es mejor para Isabela y para mí, declaró, tomando una decisión firme. En los tres años siguientes, la vida de Carmen e Isabela había encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Con el apoyo de Fernando, habían creado un hogar lleno de amor y alegría. Sin embargo, la sombra del pasado aún estaba presente. Decidida a cerrar ese capítulo de su vida, Carmen planeó un viaje a la ciudad natal de Roberto, llevando a Isabela con ellos. La ciudad no era grande y la noticia de que Roberto estaba trabajando como corredor en una inmobiliaria local no fue difícil de encontrar. Al entrar en la inmobiliaria, la sorpresa y el choque se reflejaron claramente en los ojos de Roberto, al ver a Carmen, Fernando y Isabela parados allí, listos para enfrentar el pasado juntos. Carmen experimentaba una mezcla de emociones al ver a Roberto frente a ella. La sala de la inmobiliaria se llenó de tensión mientras se preparaba para confrontarlo. Fuiste tú, ¿verdad? Tú causaste todo esto, dijo Carmen, su voz llena de una determinación que no conocía antes. Roberto vaciló. La culpa estaba escrita en su rostro. Sí, Carmen, lo hice. Fue un error terrible por desesperación financiera, confesó, su voz llena de pesar. Carmen asintió con calma. Ya lo sabía, Roberto. Fernando me lo dijo todo. Pero estoy aquí por nosotros, por mí misma y por Fernando. Estamos construyendo una nueva vida juntos, explicó, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Roberto la miró con un destello de esperanza en sus ojos. Si estás con Fernando, ¿por qué venir tras de mí? Preguntó, buscando alguna señal de amor en su mirada. Carmen mantuvo su postura. No, Roberto. La única razón por la que estoy aquí es para cerrar este capítulo. Lo que compartimos ya no existe. Necesito que firmes estos documentos, dijo, sacando los papeles del divorcio de su bolso. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas y firmó, aceptando el fin de su matrimonio con Carmen. Aunque sintió algo de alivio al imaginar que ella no tomaría acciones legales en su contra, sabía que había perdido todo lo que alguna vez fue importante para él. Espero que cada vez que me mires, recuerdes las elecciones que hiciste y sepas que nos has traicionado, dijo Carmen, con una determinación que cortaba como un cuchillo. Estoy en una silla de ruedas por tu culpa, pero no me definiré por eso. Estoy definida por las elecciones que hago ahora y elijo la felicidad. En ese momento, dos policías entraron en la sala y detuvieron a Roberto. Gritaba que era inocente mientras lo llevaban a la patrulla. Carmen, Fernando e Isabela regresaron a casa listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. En los meses siguientes, los preparativos para la boda de Carmen y Fernando tomaron forma. Optaron por una ceremonia sencilla, pero llena de significado. Durante la ceremonia, Carmen susurró a Fernando, hoy marca el comienzo de todo lo que siempre hemos soñado. Isabela, radiante de felicidad, compartió un momento tranquilo con Carmen y Fernando después de la ceremonia. Soy tan afortunada de tenerlos a ambos, les dijo, con los ojos brillando de gratitud. Mientras tanto, Roberto fue juzgado y encarcelado por sus acciones. Aunque pasó años en prisión, nunca pudo liberarse de la culpa que lo consumía día y noche. Mientras tanto, Carmen, Fernando e Isabela vivieron felices, sabiendo que habían dejado atrás el peso del pasado y que tenían todo un futuro por delante.